Hola mi nombre es Muerde y tenemos chisma hermanas pues al parecer la empresa de Pledis Entertainment por fin dio un anuncio y al parecer es un anuncio que aclararía muchas dudas ya que se pusieron a investigar según la empresa los hechos. Aquí les dejo la nota. Hola, esto es Pledis Entertainment. Nos gustaría proporcionar una declaración sobre la posición de nuestra empresa sobre los reclamos publicados en línea sobre el comportamiento del miembro de Seventeen, M-I-N-G-Y-U, como estudiante. Primero, permítanos disculparnos por no emitir una respuesta inmediata. Después de que los reclamos se publicaron en línea, nuestra empresa examinó la información sobre el artista y las circunstancias circundantes. Durante este proceso, pudimos verificar que había ciertas discrepancias entre la información publicada en línea y lo que pudimos verificar del artista. Con el surgimiento continuo de problemas relacionados con la violencia escolar en nuestra sociedad, nuestra empresa determinó que una verificación clara de los hechos debe tener prioridad, y estamos examinando cuidadosamente todos los problemas. Nos gustaría disculparnos porque este proceso ha retrasado nuestra respuesta. Como hemos señalado, nuestra empresa se ha puesto en contacto con las partes involucradas a través de una variedad de métodos para determinar los hechos de este problema. Todavía estamos en el proceso de acercarnos y hemos hablado con numerosos conocidos del artista, incluidos sus compañeros de clase. Primero, con respecto a lo que hemos podido verificar hasta la fecha, la afirmación de que el artista abusó de un compañero con discapacidad es completamente falsa. El propio artista recordaba claramente a la persona identificada en el reclamo como la víctima, y pudimos contactar y discutir el tema con la madre de esta persona, quien confirmó que el estudiante estaba de hecho en muy buenos términos con el artista. Recordó los nombres de los estudiantes que abusaron de la víctima en la escuela y pudo verificar esta información por nosotros de inmediato. Esta persona lleva actualmente una vida normal como un individuo privado y se siente incómoda porque el pasado se ha discutido públicamente sin consentimiento. Pese a ello, el excompañero verificó generosamente los hechos por el bien del artista. Nuestra empresa está examinando cuidadosamente los demás problemas. Sin embargo, dado que identificar los carteles originales de las acusaciones es difícil, y como algunos carteles han expresado su deseo de no ser contactados, nos vemos obligados a proceder con cautela. Respetamos los deseos de aquellos que desean no ser contactados. Si se nos da la oportunidad, siempre estamos dispuestos a reunirnos con cualquiera para examinar los hechos y tomar las medidas necesarias para abordar estos temas. Creemos que la cuestión de la violencia escolar, un problema grave en la actualidad, debe considerarse ante todo desde el punto de vista de la víctima. Sin embargo, además de las perspectivas de la víctima, determinamos que las medidas deben ser ejecutadas luego de que se hayan verificado claramente los hechos de los hechos. Como estos problemas ocurrieron en el pasado del artista cuando era estudiante en la escuela primaria y secundaria, creemos que es necesario verificar cuidadosamente los hechos y determinar un curso de acción después de examinar estos eventos tan cerca como ocurrieron realmente posible. El propio artista ha expresado su más profunda disculpa por el malestar causado a todos los fans con la ocurrencia de este tema. Ha suspendido temporalmente sus actividades y ha confiado a la empresa la realización de todos los exámenes necesarios de los hechos. Nuestra empresa también quiere ofrecer nuestras más sinceras disculpas por el malestar que hemos causado con respecto a nuestro artista. Esta declaración no es un indicio de que consideremos que este tema está resuelto y tomaremos las medidas necesarias a medida que verifiquemos los hechos. Sin embargo, le pedimos su comprensión, ya que este no es un proceso sencillo y llevará tiempo. Conocer a aquellos que han dicho que han sido lastimados y verificar los hechos y asegurarse de que puedan ser sanados es lo más importante. Además, comprenda que no podemos considerar ninguna decisión que pueda afectar la vida entera del artista a la ligera y sin verificar los hechos. Prometemos que si se descubre alguna irregularidad después de este proceso, tomaremos las medidas claras y necesarias. Una vez más, permítanos ofrecer nuestras disculpas por causar malestar debido a problemas relacionados con nuestro artista. Al parecer lo que mencionan es que el chico discapacitado habría hablado con él y la mamá en otras palabras negó que se llevaran mal y ambos se llevaban bien pero es algo bastante sorprendente porque esto si como que nadie sabía. Mencionó que algunas personas no querían ser entrevistadas o aclarar lo que si es verdad entonces Mingyu es inocente. Pero los fans coreanos no se tragan esto y están diciendo que tanto tiempo para eso les hace como que mentira, aunque hay algunos comentarios que como que creen el anuncio. No sé qué pensar pero ustedes qué piensan sobre esto. Dejen sus comentarios en el vídeo sea o no arenoso es bienvenido ya saben. Déjenme su manita arriba, me ayudan mucho compartiendo mis vídeos y hoy subo si o si rumores, los quiero mucho bye.